Bienvenidos a tu canal otra vez muchachos y se acabó Se acabó la maldición de Alianza Lima por fin Después de creo 30 partidos sin ganar en Libertadores se rompió esa maldición Maldita maldición para Alianza Lima Así que felicidades Alianza, felicidades por su triunfo La verdad creo que merecido, merecido ganó Alianza Lima El partido, sabemos que tiene muy buenos centrales Zambrano para mí ahorita en el fútbol peruano es el mejor central del fútbol peruano Y creo que el colectivo Alianza se vio reflejado Perdón, el colectivo Alianza fue muy bueno Diría de 6-7 puntos para arriba, todos O en todo caso 6-7 puntos todos U 8 puntos Y es por eso que ganó el partido Jugando bien, replegándose, no proponiendo Porque tú sabes que cuando vas de visita vas a... El equipo local te va a atacar O sea, es así Y de por sí vas a tirarte atrás a defender Y Alianza lo supo defender Se supo replegar Se supo armar Estar sólido Lo que no hizo de Cristal ayer Entonces la verdad Felicidades Alianza Me gustó el gol de Sabah Qué gol, qué bueno es ese jugador Qué bueno es ese jugador Corre, mete, tiene técnica Conduce muy bien el balón Es muy bueno Sabah También me gustó Andrade Andrade estuvo muy bien Alianza también Pero sobre todo el equipo en general Estuvo muy bien En verdad Creo que el equipo tuvo que hacer Un gran partido para poder ganar Y lo hizo Lo hicieron Rompieron la racha En Copa Libertadores Creo que merecido Merecido también La gente Bueno, yo tampoco le tenía tanta fe A Chicho Salas Pero mereció el triunfo para él Creo que planteó muy bien el partido Y Libertad no es un equipo Que te ponga en aprietos Como por ejemplo Fluminense Antecristal O ese tipo de equipo Que son muy Que tienen mucho vértigo Que son muy vertiginosos Que te proponen partidos así Que te asfixian Creo que no Pero dentro de todo Hizo sufrir alianza al final Con el penal que Que le cometieron Muy bien pateado Tacuara Cardoso Un zapatazo Muy bien Aldair Rodríguez Muy bien Aldair Rodríguez Que le anulan un gol Injustamente Creo yo Pero muy bien O muy bien Sacrificado Tanto él como Brian Reina Por los extremos Muy sacrificado El papel de ellos dos Porque bajaban mucho 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 a marcar Y es lo que se tenía que hacer Para poder sacar Un resultado así De visita Y en defensores del Chaco Antes Libertad Que Libertad Regularmente Está en Copa Libertadores Y siempre tiene buenas actuaciones Así que muy bien alianza Creo que está Segundo Está con cuatro puntos Y ojalá Que no solo Quede aquí la victoria Sino que Alianza pueda clasificar A la segunda Fase De la Copa Libertadores Que no sucede Creo Si no me equivoco Desde el 2010 Contra esa Contra ese partido Polémico Contra la U De Chile Así que Muy bien alianza Felicito En verdad Creo que Mereció triunfo Jugaron bien Absolutamente Todos No tuvieron Como que Un dominio Del partido En arrinconar Al rival Pero si Se merecieron La victoria Por su solidez Por su orden Por su organización Por su actitud Porque meten Eso es meter Eso es lo que le falta Cristal también Que meta Que meta Como alianza Muy bien alianza Ojalá que siga así Bien por el bien De fútbol peruano Que ganen Más partidos Y eso Y eso Tuvo mucha personalidad El Chicho Salles Al no meter a Jueva A dejar a Barco Quien era Sabaj Bueno Sabaj me gusta Me gusta mucho Que buen delantero es Que buen delantero es Muy bien Y la U Señores La U Uff Perdiendo 2-0 Creo que El entrenador De la U Fossati Le ha devuelto La garra crema A la U Lo que es Realmente Ese agarra Ese coraje Que mete No se rinde Y lo demostró Lo demostró En verdad Tenía perdido 2-0 Contra Poyaz Y en el minuto 86 Lo hace el descuento Con pelota parada Y en el 95 Con no sé cuántos segundos Empata Varela Entonces Este Felicidades Porque Nunca Siempre se le dan Esos resultados Por ejemplo Si un equipo peruano Está ganando Está ganando 2-0 De visita Y Este Y le empatan Siempre es así Ahora O de local Está ganando Y le empatan Entonces Ahora le tocó Hacer eso a la U Muy bien Por ellos Porque demuestra Una mentalidad De no rendirse Creo que Fossati Fossati la ha instalado Ese chip De seguir metiendo De que sabes que Sabes que podemos Podemos empatarlo Podemos ganarlo Ya obtuvo un triunfo De visitante En el primer partido Con Finanza de la Plata Jugando bien la U Ahora Sufrío Estuvo 2-0 Abajo Pero no se rindió Siguió con esa mentalidad Que si puede Que si puede empatarlo Y yo creo que si daban 5 minutos más La U Lo ganaba Así que felicidades A los dos Alianza La U Creo que Son Creo que Están demostrando Por qué son Los dos grandes Del Perú Luego le sigue Cristal Que el Cristal Este Yo creo que Que mejor práctica De fútbol Es Cristal De los tres Pero Todavía le falta Mucha solidez Yo creo que Alianza ha conseguido Eso Es un equipo Que mete Y la U Bueno Demostrando su barra En no rendirse Y ojalá que le vaya Muy bien Tanto A los equipos Peruanos En esta Copa Libertadores Hablando De 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 los grandes Principalmente Igual Melgar Igual Vallejo Perdió Melgar Con Atlético Nacional 3-1 Y la César Vallejo También Juego hoy día Perdió César Vallejo De visita Con 4-0 Pero no No ha ido tan bien No a Cristal Vallejo Y Melgar Me ha ido muy mal La verdad En sus encuentros Mira Yo deseo Que le vaya bien A los Equipos Peruanos En Copa Libertadores Muy bien Alianza Muy bien La U Demostrando por qué Son los grandes De Perú Cristal Es el que practica Mejor fútbol Pero no se le están dando El resultado Le falta meter Le falta mentalidad ganadora Le falta Jugarse pelota Cada pelota ¿No? Jugarse la vida Cada pelota Eso es lo que le falta A Cristal Y ojalá Que le vaya bien En verdad Que saque buenos resultados En los próximos partidos Y bueno Melgar Ya está perdiendo Dos partidos En Copa Libertadores Hoy ha perdido Con Nacional De visita Y bueno Igual Vallejo Ha perdido Con Botafogo De visita Ojalá Ojalá Que estos equipos Tanto Cristal Vallejo Y Melgar Puedan sacar Resultados positivos En las próximas fechas Y así que Podamos No quedar Bien Ante la gente Ni quedar Bien Ante el público Internacional Ni quedar Bien Ante la prensa Internacional Sino quedar Bien Por nosotros mismos Porque ya es hora De que De que Nos dejemos De vainas Y cosechemos Triunfos ¿No? Cosas importantes Para el fútbol Peruano Porque ya En verdad En cuanto a equipos Si bien hemos tenido En cuanto a selección Se podría decir Triunfos Entre comillas Como lograr La clasificación A Rusia 2018 O logros Mejor dicho Mejor hemos tenido Logros El Rusia 2018 Finaliza En Copa América 2019 Y Y esto Bueno En el repechaje Nos quedamos Nos quedamos Entre Australia Pero Hemos tenido Esa cierta Consistencia Se podría decir Y creo que En el Mundial 2026 Tenemos muchas Posibilidades De clasificar Pero en cuanto A los equipos Del torneo local Del fútbol Peruano Hace tiempo No tienen Logros Importantes Sí Logros importantes Entonces Ya es hora Ya es hora La U La Alianza Cristal Melgar Vallejo Saquen cara Por el Perú Por favor Y No olvides Suscribirte Dejar like Y compartir Este video Para poder realizar Más contenido De fútbol Y Nada Muchachos A apoyar al canal Nos vemos Nos vemos